Las razas humanas no existen. Esto se creía hasta el siglo XIX, principios del XX. Hoy la genética ha demostrado que no existen las razas humanas. Por eso ya no se habla de razas, sino que se habla de etnias. Para que haya diferencias raciales, en el ADN tendría que haber un número significativo de genes distintos entre cada etnia. Y esos genes no existen. El color de la piel, la forma del cabello, los grupos sanguíneos, humanos, todo eso. Eso lo controlan muy pocos genes y es igual en toda la especie humana. No existen genes para justificar el racismo ético, pero mucho menos el racismo biológico. Como decía el apóstol Pablo, Dios de una sangre hizo todo el linaje de los hombres.